La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Muy buenas noches, hermanos en Cristo. Hoy celebramos el quinto domingo de cuaresma. En los días previos, se nos ha invitado a la conversión, camino a un encuentro con Cristo. El tiempo apremia. Ya estamos en la antesala de la Semana Santa, y el Señor hoy te exhorta a que medites detenidamente en su promesa de ofrecerte una vida nueva más allá de esta vida temporal. Prestemos mucha atención a las lecturas y vamos a recibir al presbítero Lucio León del Seminario Santo Tomás de Aquino. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizonte de paz y libertad, asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva perenne heredad. Feliz y bendecida jornada para todos y cada uno de ustedes quienes nos escuchan a través de radio en la actividad, a todos los enfermos, privados de libertad, a todas las personas que en este momento pues están aquí en sus casas, cumpliendo con esta prevención en el mundo, para nosotros poder encontrar esa tranquilidad y esa paz que tanto se necesita. Vamos a celebrar esta Eucaristía dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por nuestra patria, dándole gracias a Dios por nuestras familias, por todo lo que el Señor nos concede, dándole gracias porque en medio de la dificultad, el Papa nos recordaba que no debemos tener miedo, que debemos seguir adelante siempre en el nombre del Señor, en medio de la dificultad y unidos como hermanos a través de la oración. En esta Eucaristía pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, por Monseñor Mario del Valle Moronta, por las intenciones de todos y cada uno de ustedes hermanos que nos escuchan, por las intenciones de Radio Natividad, por todas las personas que buscan la paz en Venezuela, en el mundo, en Jerusalén, recordando también al Padre Stephen Harney, la señora Ernestina, y a todas aquellas personas que ya no están físicamente con nosotros, y sobre todo a todas las víctimas del coronavirus en el mundo. Con estas intenciones, con las intenciones de la Iglesia, vamos a celebrar este quinto domingo de cuarismo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Ven, Señor, en nuestra ayuda, para que podamos vivir y actuar siempre con aquel amor que impulsó a tu Hijo a entregarse por nosotros. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos con atención la palabra de Dios. En la primera lectura de Ezequiel, les infundiré mi espíritu y vivirán. El profeta Ezequiel nos enfrenta a la cruel realidad de la vida, la vida fácil, el deseo desmedido de tener, creernos dueños de todo, nos lleva a una muerte en el pecado. El profeta nos dice que Dios cumple sus promesas y quiere darnos la esperanza de una vida nueva. Escuchemos con mucha atención. Esto dice el Señor, Libro del profeta Ezequiel. Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, Pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor, escucha mi clamor, que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora, el sentinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. ¿Cómo aguarda a la aurora el sentinela? Aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. En la segunda lectura, San Pablo nos dice cuáles son las características pecaminosas de nuestra naturaleza humana. Con frecuencia vivimos de espalda a Dios. Hoy, en la carta a los romanos, Él nos invita a una vida nueva. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, porque ustedes, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu. Puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes, quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios Que la vamos, Señor El Evangelio de hoy según San Juan es un precioso texto sobre realidades humanas la amistad y la muerte Jesús lloró ante la muerte de su amigo Lázaro sus tres mandatos son mandatos que nos cuestionan a todos nos ponemos de pie para escuchar la buena nueva de hoy honor y gloria a ti Señor Jesús honor y gloria a ti honor y gloria a ti honor y gloria a ti Señor Jesús el Señor el Señor las dos hermanas y las dos hermanas le mandaron decir a Jesús Señor el amigo a quien tanto quieres está enfermo al oír esto Jesús dijo esta enfermedad no acabará en la muerte sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta a su hermana y a Lázaro sin embargo cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo se detuvo dos días más en el lugar en que se hallaba después dijo a sus discípulos vayamos otra vez a Judea los discípulos le dijeron maestro hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá Jesús le contestó acaso no tiene doce horas el día el que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo en cambio el que camina de noche tropieza porque le falta la luz dijo esto y luego añadió Lázaro nuestro amigo se ha dormido pero yo voy ahora a despertarlo entonces le dijeron sus discípulos señor si duerme es que va a sanar Jesús hablaba de la muerte pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural entonces Jesús les dijo abiertamente Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean ahora vamos allá entonces Tomás por sobrenombre el gemelo dijo a los demás discípulos vayamos también nosotros para morir con él cuando llegó Jesús Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro Betania quedaba cerca de Jerusalén como a unos dos kilómetros y medio y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano apenas oyó Marta que Jesús llegaba salió a su encuentro pero María se quedó en casa le dijo Marta a Jesús señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas Jesús le dijo tu hermano resucitará Marta respondió ya sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre ¿crees tú esto? y ella le contestó si señor creo firmemente que tú eres el Mesías el hijo de Dios el que tenía que venir al mundo después de decir estas palabras fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja ya vino el maestro y te llama al oír esto María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús porque él no había llegado aún al pueblo sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado los judíos que estaban con María en la casa consolándola vieron que ella se levantaba y salía deprisa pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí y la siguieron cuando llegó María donde estaba Jesús al verlo se echó a sus pies y le dijo señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano Jesús al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban se conmovió hasta lo más hondo y preguntó ¿dónde lo han puesto? le contestaron ven señor y lo verás Jesús lloró y los judíos comentaban miren cuánto lo amaba algunos decían no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera Jesús profundamente conmovido todavía se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una loza entonces dijo Jesús quiten la loza pero Marta la hermana del que había muerto le replicó señor ya huele mal porque lleva cuatro días le dijo Jesús no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo padre te doy gracias porque me has escuchado yo ya sabía que tú siempre me escuchas pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea para que crean que tú me has enviado luego gritó con voz potente Lázaro sal de ahí y salió el muerto atado con venda en las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario Jesús les dijo desátenlo para que pueda andar muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por las palabras de este santo evangelio y el Señor perdone nuestros pecados amén pienso que todos estos días nos han servido para reflexionar mucho creo que las meditaciones que hemos hecho y las reflexiones que hemos realizado nos han ayudado ciertamente y nos están ayudando a discernir sobre lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que estamos haciendo fíjense como hasta los mismos que acompañaban a Jesús le decían estaban pendientes del evangelio de la semana pasada porque dijeron pero si este que le dio la vista al ciego de nacimiento porque no hizo que este resucitara o sea que ellos estuvieron pendientes del evangelio también nosotros deberíamos tomar ese ejemplo estar pendientes del evangelio y para estar pendientes y atentos al evangelio y a la palabra de Dios nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y para escuchar la palabra de Dios nosotros tenemos que caminar de la mano con Jesús y fíjense qué episodio tan hermoso hay muchos aspectos y seguramente los que los que reflexionan al respecto pues dirán muchísimas cosas porque es que el evangelio de hoy es tan rico que hay cosas que yo creo que no sirven para estos días que estamos viviendo yo creo que uno de los aspectos importantes es el amor de Jesús dice que Jesús amaba a Marta a María y a Laza Jesús los amaba y Jesús los amaba porque los seguían porque estaban con él porque al amigo se ama y cuando se ama al amigo cuando se ama de verdad hay una entrega y cuando hay una entrega pasa lo que sucedió en el evangelio de hoy no importa que tengan que quitar una piedra pesada no importa que huela mal es decir no importa que hayan pecados no importa que haya lo que sea pero cuando se quiere ayudar al amigo no importa los obstáculos que haya se ayuda porque se ama y Jesús lo hizo porque Jesús es amor lo diría San Juan más adelante en sus cartas Dios es amor Dios es caridad y esa caridad se manifiesta en lo que hace Jesús con su amigo Laza fíjense también algo importante que cabe resaltar el silencio nosotros pudimos ver en la bendición del Papa que realizó pudimos ver el silencio que hubo por unos minutos donde todo el mundo estuvo en silencio digamos que los medios de comunicación las redes sociales los perfiles todo lo que estaba transmitiendo en ese momento el mundo estuvo en silencio ¿ante quién? ante Jesús ante Jesús sacramentado es decir Jesús nos hizo detenernos Jesús nos hizo meditar y reflexionar Jesús paró a todo el mundo paró hasta los comunicadores sociales le dijo silencio que estoy yo y estaba la mirada del Papa un Papa no un Papa vacilante temoroso no un Papa triste también claramente pero un Papa valiente un Papa que demostró al mundo que es posible guiar al pueblo de Dios y que lo está haciendo de la mejor manera porque lo está haciendo con la oración y mostrando a Jesús sacramentado que imágenes tan bonitas nos pasaron que imágenes tan hermosas el momento ese cuando el Señor se muestra al pueblo de Dios y eso nosotros debemos verlo como ese amor que le tenía Jesús a Marta a María y a Lázaro porque él también quita quita todo lo que tenemos hoy como obstáculo para decir gritando Lázaro sal afuera sal de ahí Lázaro y nombrando a Lázaro está nombrando a todo el mundo está colocando el nombre de todos y cada uno de nosotros para que nosotros nos convirtamos porque tenemos miedo claro que hay miedo claro claro que hay miedo que ya la gente se salude ya ya ni habla ya ni pronuncia una palabra ¿por qué? porque ya va ya va hay que prevenir claro por eso por eso les invito a que sigan en las redes ya de todas maneras ya llego por mensajes de texto por whatsapp por facebook twitter instagram por todos los lados por correo electrónico las sugerencias ¿verdad? más que las sugerencias las propuestas para la celebración de la semana santa de este año aquí en la diócesis de San Cristóbal esas propuestas es para cumplirlas y cuando se habla de propuesta es porque ya hay algo que hay que hacer hay que cumplir hay que seguir para continuar con esta prevención pero también hay unas propuestas para que de repente en algún lado se hace una cosa en otro lado se hace otra para que tengamos algo que se llama y que estamos viviendo que se llama comunión la comunión es importante que esa comunión vaya acompañada con el amor por eso Jesús amaba a Marta a María y a Lázaro porque había comunión entre ellos entonces nosotros podemos ser del grupo que de repente puede oír el evangelio como aquellos que dijeron pero curó al ciego porque no resucitó a Lázaro ellos oyeron algo pero siguen a Jesús o somos como Marta y María Señor que o sea que expresión tan normal Señor si tuvieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano pero él está ahí para que nosotros creamos y para cumplir su voluntad pues estamos en sus manos es lo que él quiera hacer de nosotros que le vamos a pedir la salvación claro que le vamos a pedir tantas cosas que lo estamos haciendo claro y les invitamos a los que nos escuchan en la casa que sigan orando y que sigamos orando porque cuál es nuestro numeral yo me quedo en casa vamos a quedarnos en casa y entonces estamos en casa porque estamos en la casa de oración y estamos con Jesús estamos en casa ojo y el sacerdote que celebra en el templo está en casa porque está en la casa de Dios ojo para que no digan ay pero el padre salió pues el padre está celebrando misa y ojalá todos los sacerdotes celebráramos todos los días la Eucaristía y ojalá todos los sacerdotes pudiésemos tener esa oportunidad para darnos cuenta también lo que significa el ser iglesia no solamente llenar un templo sino ser iglesia que después esto será hermoso seguramente después de esta tormenta vendrá la calma y tendremos que adaptarnos a nuevos estilos de vida pero por qué porque el Señor quiere que también nosotros nos convirtamos el Señor no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y que viva por eso nosotros hoy junto con Marta y María debemos creer ¿crees esto? sí Señor nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios que eres la resurrección que eres todo nosotros creemos en ti y queremos seguir creyendo en ti porque confiamos en ti recordemos y el que no la haya visto que dudo que no haya quien nadie haya visto ayer la bendición del Papa quien no la haya visto búsquela y vea esos dos momentos vea todo porque todo es bellísimo pero el momento del silencio ante la custodia donde está el Santísimo ese momento comunicacional porque fue un momento comunicacional porque Jesús transmitió tanto en silencio eso es lo que debemos hacer también nosotros en este tiempo y el otro momento tan bello la bendición cuando el Papa bendice al pueblo de repente físicamente no había nadie pero está toda la iglesia recibiendo la bendición del Señor donde el Señor nos dice es que no crees que yo soy la resurrección y la vida aquí estoy estoy con ustedes y se cumple la promesa del Señor yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y hay que creer en eso de repente algún día uno se psicopala otro se detiene se desfallece un poquito otro anda acogeando otro anda así como desesperado pues estamos para eso para ayudarnos para eso están las redes sociales y lo vuelvo a repetir las redes sociales no están para mandar mensajitos de otro tipo están hoy para orar están para enviar la Eucaristía para enviar lo que nos manda Monseñor las reflexiones las misas en Radio Natividad las misas en las diferentes emisoras es para eso es para darnos esperanza a través de las redes sociales y los mensajes no burlarnos de lo que está pasando porque Dios no nos permite que en Venezuela pase lo que está pasando en otras partes Dios no lo permite porque de verdad es triste ver como tantas familias quisieran despedir a sus familiares y no pueden cuántos sacerdotes han fallecido esos sacerdotes que han bendecido esos sacerdotes que han salido a la calle esos sacerdotes que los buscan para tantas cosas y que algunos han dado su respirador para que mueran otros ah pero nosotros enviando bromas por el celular y bromas de esto que está pasando yo eso lo repudio y lo rechazo totalmente ¿por qué? porque tantos tantos que han enterrado tantos sacerdotes en el caso de los sacerdotes que han sepultado ¿verdad? así porque ¿quién los acompaña? si los habrán acompañado para la bendición pero quiero decir esas manos que bendicen que han bendecido por tantos años que han tenido que morir en la soledad y esas personas que han sido acompañadas por la familia que han tenido familia y hoy mueren solos hoy mueren solos porque son centenares de personas que mueren al día y nosotros echando broma por celular por el coronavirus yo eso lo rechazo por eso hay que mirar a Jesús hay que mirarlo hay que contemplarlo y la Eucaristía hermanos aunque no nos estemos viendo pero nos estamos escuchando es para contemplar a Jesús eso es lo que estamos haciendo y por eso transmitimos el mensaje tú crees esto claro señor yo lo creo y ustedes en su casa díganlo claro yo creo si creo y en este momento cuando esté escuchando esto diga si creo señor y aumenta mi fe y creo que esto es la resurrección y la vida eso es lo que tenemos que hacer Dios quiera que nosotros sigamos adelante y vamos a seguir adelante nos ponemos en las manos de Dios totalmente porque él es quien nos guía y en él nosotros creemos nos movemos y existimos porque siempre nosotros confiamos en él todo lo podemos en Cristo que nos fortalece todo y por eso dice San Pablo no soy yo es Cristo quien vive en mí quien nos enseña la docilidad quien nos enseña la obediencia quien nos enseña la transparencia y el saber seguir a Jesús María Santísima nuestra madre del cielo fue la que dijo sí eso lo celebramos el 25 de marzo sí ella dijo sí yo soy la esclava del Señor y el Papa lo decía ante una humanidad golpeada tenemos la esperanza de Jesús con esa bendición tan hermosa que lo recalco la bendición de los sacerdotes el domingo pasado en la diócesis de San Cristóbal que momento tan hermoso eso hay que publicarlo eso esas son las fotos que tienen que publicar esas son las historias que hay que colocar eso como nuestros sacerdotes valientes sacerdotes salieron a bendecir como Monseñor salió a bendecir por la calle bendito sea Dios por eso hay que seguirlo haciendo y hay que apoyar a los sacerdotes muchachos hay que apoyarlos hay que llamarlos hay que ir a los mensajitos padre como está padre usted come hoy a nuestros párrocos que se están esforzando a Monseñor que se está esforzando a nuestros obispos al Papa bueno ver como o por Facebook escribirle al Papa Papa como está santo padre estamos rezando por usted yo creo que lo lee yo creo que si todo lo que nosotros hacemos de bueno vamos a enviarlo en nombre de quien de María Santísima fíjense que María Santísima no es que le pidió mucho permiso a Jesús para decirle a los de la fiesta hagan lo que les diga dijo mi hijo no tienen vino dijo pero mamá hagan lo que les diga típica mamá no yo creo que era como de Venezuela la mamá porque dijo no porque ella confiaba en que su hijo lo iba a hacer y Jesús convirtió el agua en vino Jesús hace lo que María dice que nos dice María hoy hagan lo que él les diga que nos dice hoy levántate y sal levántate de esa tumba sal de ese sepulcro conviértete a la verdad y ayudémonos es un momento para ayudarnos es un momento para que nosotros estemos unidos junto con María Santísima mucha gente nos ve mucha gente nos escucha mucha gente sabe lo que estamos viviendo en muchas partes porque escriben en las redes sociales y es bueno en todo el mundo nos están escuchando gracias Señor por eso gracias Señor porque él nos mandó evangelizar y lo estamos haciendo y podemos hacerlo mejor y tenemos que apoyarnos los unos con los otros porque esto continúa tenemos que tener constancia perseverancia y esa transparencia y docilidad que tuvo María para acompañar a Jesús siempre nosotros estamos en esa faena y en ese servicio acompañando a Jesús y vamos a seguirlo acompañando y va a ser una semana santa que ya dentro de una semana ¿verdad? una semana santa muy particular ¡ay! no va a haber semana santa sí va a haber semana santa según las propuestas de la diócesis de San Cristóbal sí las va a haber según la propuesta de la iglesia sí la va a haber y van a ver qué semana santa va a salir allí donde estamos qué semana santa va a salir porque somos iglesia y estamos llamados a salir de ese sepulcro y a resucitar con Cristo vamos a hacerlo vamos a ayudarnos quien hace una cosa lo decíamos antes ¿no? de la misa quien hace esto quien hace aquello cada uno puede aportar mucho todos no podemos hacer todo pero todos podemos hacer algo y este es el momento de demostrarlo hermanos sacerdotes religiosos religiosas nuestros queridos seminaristas que están allí en varias partes en sus casas en varias parroquias allí está el seminario lo decía un sacerdote donde está el seminarista allí está el seminario y el seminario está donde están los seminaristas y allí vamos a seguir trabajando con ellos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de María Santísima que nos acompañe en nuestro camino amén vamos a profesar nuestra fe en el Padre en el Hijo y en el Espíritu Santo dándole gracias a Dios porque estamos aquí y dándole gracias a Dios porque tantas personas que nos escuchan esta noche dicen sí creo en Jesús ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo y de la Tierra? sí creo ¿creen ustedes en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que nació de María la Virgen murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? sí creo ¿creen ustedes en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna? sí creo esta es nuestra fe esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor amén amén y elevemos nuestra oración a Dios nuestro Padre por todas y cada una de nuestras intenciones vamos a pedir en esta noche de manera muy especial por el Papa un Papa valiente un Papa ejemplo un Papa apóstol un Papa que de verdad está guiando la Iglesia de la mejor manera y como debe ser vamos a pedir por él por nuestro Obispo Mario que también nos está dando ejemplo de lo que dice su lema servidor y testigo y lo está haciendo nos está dando ejemplo en este momento tan particular por todos los sacerdotes por todos mis hermanos sacerdotes que también están dando ejemplo por los seminaristas que lo están haciendo por las religiosas religiosos por todos los fieles roguemos al Señor te lo pedimos Señor vamos a pedir por los enfermos por los privados de libertad por las personas que necesitan de nuestra oración vamos a pedir por esas personas que de repente nunca se acercaron a un templo pero hoy están viviendo como Iglesia y están viviendo este momento tan especial que el Señor nos está regalando para poder dar testimonio de lo que significa ser católico roguemos al Señor vamos a pedir por todos los que padecen esta enfermedad todos los que en este momento encuentran desesperanza que en este momento se aferran a la vida para que el Señor les guíe les acompañe y también nos ayude a nosotros a tener fortaleza en los momentos de dificultad roguemos al Señor vamos a pedir por todas las personas que debido a toda esta situación mundial pues están escuchando la Eucaristía todos los que reacios a la acción misericordiosa de Dios están recibiendo el mensaje diario esas personas que dicen por favor el Evangelio por favor la Eucaristía a que horas en la misa por todas esas personas que antes ni pendientes como decimos nosotros hoy están muy pendientes y muy atentos roguemos al Señor vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos ayude a hablar ese lenguaje del amor que todo el mundo aprenda y aprendamos aquí es un momento de hablar de unidad de paz de libertad de ese sentido de pertenencia a la iglesia que tanto necesitamos roguemos al Señor y todos los que nos escuchan fuera de Venezuela a muchos venezolanos que en este momento nos están escuchando fuera de Venezuela nuestros familiares amigos conocidos aquellos que tuvieron que irse del país y que también están en esta cuarentena en todas partes para que el Señor los guíe esos familiares nuestros papá, mamá, hermanos tíos, sobrinos amigos a todos aquellos que en este momento están en cualquier parte del mundo y nos están escuchando por todos ustedes hermanos roguemos al Señor escucha Señor nuestra oración tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén canto de ofertorio por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso tú que nos has iluminado con las enseñanzas de la fe escucha Señor nuestra oración purificanos por medio de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque Cristo Señor nuestro que como verdadero hombre lloró la muerte de su amigo Lázaro y como verdadero Dios lo hizo salir vivo del sepulcro se ha compadecido de todos los hombres y por medio de sus sacramentos nos hace pasar de la muerte a la vida por eso los mismos ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos de sal el cielo y la tierra de su gloria Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 en el cielo Hosana 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 en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el papa Francisco con nuestro obispo Mario del Valle y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San José y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y el amor de Dios esté siempre con todos y cada uno de ustedes y por los siglos Cordero de Dios tú que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios danos la paz danos la paz con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y el fervor de los santos amén 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 Gracias. Gracias. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía, su cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Tu cuerpo, tu sangre, tu presencia siempre viva. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Damos gracias a Dios en este momento por todo lo que nos regala. Y Él nos regala esa capacidad de amar que Él tuvo con sus amigos. La capacidad de sentir, de entristecerse, de llorar ante el dolor, ante la impotencia. Eso nos regala esa capacidad de encontrarnos como hermanos en la Eucaristía, en la oración, en el rosario, en la obra santa. En cada momento en el cual lo invocamos. Demos gracias a Dios porque nos permite en este periodo vivir una reflexión intensa, íntima con Él. Demosle gracias porque nos permite ciertamente reconocernos pecadores y nos permite vivir lo que realmente significa ser cristiano. Demosle gracias a Dios por todos y cada uno de esos hermanos que nos animan, que nos motivan. Demosle gracias a Dios por los sacerdotes. Demosle gracias por cada sacerdote que bendice, que levanta su mano y bendice. Por esos sacerdotes que se esfuerzan cada día por transmitir el mensaje, la palabra, una oración, un mensaje de paz. Por esos sacerdotes que tienen a su cargo una parroquia y por aquellos que también están en dificultad en este periodo por los enfermos, por los privados de libertad. Que el Señor toque los corazones de cada uno de nosotros para poder salir de ese sepulcro en el que estamos. Para poder entender lo que significa la resurrección, pero junto con Él. Y para sentir el amor, la paz, la tranquilidad y la libertad que solamente viene de Dios. Que cada eucaristía, que cada momento de oración sea para nosotros ese bálsamo que nos ayuda a aliviar nuestras penas. Y que nos da fuerza también para ayudar a los demás. Para ayudarnos como hermanos y para creer siempre más que el Señor es la resurrección y la vida. Amén. Oremos. Concédenos Dios Todopoderoso a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo, vivir por siempre como miembros suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hacienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de tu mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, de tu mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.